Es la tuta un traidor. Me dedico a la agricultura y al tráfico de drogas. Habla solititito. Eres el chango le inquieren y también quiero casa con una cerca de madera blanca y un jardín con florecitas casi responde. El chango había realizado acuerdos con capos sinaloenses, si tuvieras a la tuta enfrente que le dirías, que eres feo y malo. Ahí también le sacaría la lengua, el temible, el más buscado por ordenar, asesinar y quemar a 11 policías federales, cerrar poblados y matar rateros, violadores y hasta zeta. Fue atrapado en terrenos protegidos por los de la última letra del alfabeto español. Ahora, de cara ante sus principales enemigos, la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Habla, habla, habla y habla. Seguramente sus razones muy personales habrá de tener, oígalo usted con sus propios sentidos. Incluso hasta aconseja a los que actualmente aún están el crimen organizado. He aquí la información, José de Jesús Méndez, el chango, líder de la familia michoacana y quien fue detenido el martes por la policía federal, acusó a Cervando Gómez la tuta, de haberlo traicionado. En una entrevista realizada por la policía federal, el capo dijo que la tuta cambió su comportamiento tras la muerte de Nazario Moreno, el chayo. Estaba, como muy seco, muy sacado de onda. Pensé que tal vez era por lo que había pasado, la muerte de Nazario, pero desconocía, pues, muchas cosas, indicó. Yon, si tuviera la tuta, ¿qué le diría? Le preguntó la entrevistadora de la policía federal. Que es un traidor, respondió Méndez Vargas. Pausado, mirando altivamente a la cámara y meditando cada una de sus respuestas, el chango Méndez, recomendó a las autoridades de su estado ponerse a trabajar y hacerlo con honestidad. Yon, ¿qué piensa de las autoridades de su estado? Le dice la entrevistadora. Que se deben a poner a trabajar también, responde. Yon, ¿es porque usted cree que no lo hacen? Le insiste. Pues tal vez sí lo hagan, pero deben de hacerlo con más rigidez me imagino. Con honestidad, dijo. Yo pienso que están haciendo lo correcto en detener delincuentes, es su trabajo, y para eso están, para cuidar a la ciudadanía y qué bueno que lo puedan hacer. Ojalá y siempre lo hagan correctamente, indicó. Méndez Vargas aseguró que se unió a la familia tras la captura de Carlos Alberto Rosales Mendoza, el físico, en 2004, a invitación de El Chayo, con quien se dividió el territorio michoacano para traficar cocaína. Platicamos, hicimos un acuerdo y ahí cada quien se agarró por su lado. Ahí ya se empezaron las actividades. Cada quien tenía que controlar sus áreas. Michoacán estaba dividido en dos partes, el lado de él y el lado mío, explicó. El Chango Méndez, quien fue capturado en Aguascalientes, indicó que hace unos días huyó de Michoacán ante la disputa que sostenía con los caballeros templarios y la persecución que las autoridades emprendieron en su contra, por lo que su vida corría peligro. Lo que queda de la familia, consideró, va a ser desbaratado por las autoridades y la misma suerte van a tener sus exaliados y ahora rivales, los caballeros templarios. Guión, ¿qué consejo le daría a la gente que apenas está empezando? Le preguntaron que se pongan a trabajar honestamente, hay mucho trabajo bueno, ahora sí que le echen ganas, no nomás en cosas ilícitas se puede salir adelante, hay mil formas de salir adelante trabajando, respondió. Sobre las detenciones de las que fueron objeto los miembros de su organización y sobre su propia situación indicó, nada, yo pienso que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Tenía el chango a ilanzas con sinaloenses el presunto capo de la familia, recientemente había hecho alianzas a nivel regional con el clan de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, sin embargo, ninguna de las dos organizaciones fue en su auxilio ante la investida de los caballeros templarios. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, antes de la escisión de la familia, el chango fue uno de los responsables de apoyar a Héctor Beltrán Leiva, el H, para expulsar a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, de la plaza de Acapulco en 2010. El documento, sobre los resultados de la Policía Federal contra ese grupo criminal, indica que a cambio de esta ayuda, el H le daría a la familia la oportunidad de recibir en el puerto sus embarcaciones con droga, provenientes de Centroamérica. Según el reporte, con el capo Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, el acuerdo fue que los sinaloenses les facilitarían el trasiego de drogas hacia Tijuana y Mexicali, así como la entrada de precursores químicos por Manzanillo, Colima. De acuerdo con fuentes de la PGR, de todos los jefes que hasta hace seis meses lideraban la organización criminal de la familia, el que tuvo mayor empatía con el Chapo Guzmán fue Nazario Moreno González El Chayo, muerto el 8 de diciembre, y no el chango. Lo que oficialmente se conoce es que El Chapo no intervino en el pleito entre las distintas facciones michoacanas, surgido tras la muerte de Nazario Moreno. En cuanto a los Beltrán Leiva, tampoco hay noticia de que apoyaran a El Chango en su diferendo con los templarios. En enero de 2010, la familia concretó una alianza con el cártel del Golfo y el denominado Resistencia Milenio, con integrantes de los Valencia, también michoacanos, para combatir a los Zetas en el noreste del país. Algunas versiones refieren que la cercanía del Capo Ociel Cárdenas, preso en Estados Unidos, influyó en Méndez Vargas para que decidiera mandar células de sicarios a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Un año más tarde, con la disolución de la familia, a Méndez Vargas solo le importaba su sobrevivencia y buscó a los Zetas, quienes le prometieron ayudarle a combatir a los templarios, liberados por Servando Gómez Martínez, Datuta, y Enrique Quique Plancarte. Sin embargo, también buscó a sus antiguos socios de la Resistencia Milenio, quienes al parecer le negaron su respaldo porque estaba vigente su encono contra los Zetas. Méndez Vargas, dijo un funcionario, también buscó en Jalisco a los integrantes de la organización criminal Nueva Generación, pero al parecer tampoco obtuvo su respaldo, como tampoco el de los Beltrán Leibán y de El Chapo. Sus únicos amigos fueron los Zetas, de Heriberto Lascano, el Verdugo. Hasta antes de la guerra interna en la familia, Méndez Vargas tenía influencia en localidades michoacanas como Buena Vista Tomatlan, Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Zamora, Tepalcatepec, Jacona, Purépero y La Barca, Jalisco. Ciudad de México, 24 Junio 2011. José de Jesús Méndez, jefe del cartel La Familia narró en un interrogatorio de la Policía Federal que salió huyendo de Michoacán porque su vida corría peligro, temía que Servando Gómez lo matara punto 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 con estos líderes mafiosos, no pareciera que esté tan fea la cosa. ¿Usted qué piensa? Más información. El presunto líder de la familia michoacana, José de Jesús Méndez Vargas, el chango, dio detalles sobre la formación del grupo delictivo y acusó a Salvador Gómez Martínez, la tuta, otro de los principales operadores del grupo delictivo, de traidor. En un video difundido por la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Federal, Méndez Vargas indicó que abandonó el estado de Michoacán debido a que temía que exintegrantes del grupo criminal atentaran contra su vida. No tenía que hacer nada en Michoacán, mi vida corría peligro, dijo. Al ser cuestionado sobre quién o quiénes podrían matarlo respondió que la tuta sería el principal responsable en caso de haber muerto. El presunto líder de la familia michoacana detalló que fue con Nazario Moreno González, quien murió en diciembre de 2010 a manos de la Policía Federal, formar la organización criminal cuyo principal objetivo era la venta de drogas al menudeo, principalmente cocaína. Indicó que se conocieron en las calles de un pueblo y que se conocían desde hace mucho tiempo. Platicamos, hicimos un acuerdo y ahí cada quien se agarró por su lado y ahí ya se empezaron las actividades. Cada quien tenía que controlar sus áreas. Michoacán estaba dividido en dos partes, el lado de él y el lado mío, explicó. Méndez Vargas declaró que controlaba las localidades michoacanas de Buenavista, Daruana, Peribán, Los Reyes, Cotija, Zamora, y que Moreno González, a las que las autoridades identificaron como el Chayo, manejaba Lázaro Cárdenas. Los Rosales, Uruapan, Morelia, Zitacuaro, Huétamo, entre otras. Agregó, que él y Moreno González decidieron nombrar la familia michoacana por su pueblo y por su gente. Al referirse al reclutamiento de colaboradores, Méndez Vargas manifestó que una de las reglas para poder ingresar al grupo era que no consumieran drogas y que tuvieran según él, suficiente inteligencia. A cada quien se le asignaba un área, muchachos que no usaran droga, que mirábamos que tenían un perfil de que fueran buenos con toda la extensión de la palabra y que hicieran las cosas bien, de que no anduvieran secuestrando y que llevaran un buen rumbo, admitió. Señaló que cuando algunos integrantes no se alineaban se les jalaba las orejas. Si no entendían, punto. A mí nunca me pasó algo así de que no entendieran todo el tiempo, fue gente muy disciplinada, declaró. Según el chango, los colaboradores de Moreno González realizaban robos y se dedicaban al secuestro en los últimos tres años. En relación a los caballeros templarios, otro grupo criminal que era en el estado de Michoacán, el presunto líder de la familia consideró que no tienen futuro y que muy pronto el gobierno los va a capturar. En su declaración ante la SSP federal, el chango dijo que la familia michoacana pronto se va a desbaratar y concluyó, camarón que si duerme se lo lleva a la corriente. La detención de Jesús Méndez ocurre casi seis meses después de la muerte en un operativo federal de Nazario Moreno González, el Chayo, uno de los supuestos fundadores y principales líderes de la familia.